Bueno, para la leucemia, leucemia, aquí tenemos cuatro hojas de llantén, cuatro hojas de anamú, tenemos cinco ramitas de perejil, cinco ramitas de cilantro, media zanahoria, un pedacito de lengua de suegra, un limón, cuatro ramitas de diente de león y 500 mililitros de jugo de naranja. Agregar nuestras cuatro ramitas de diente de león, nuestras cinco ramitas de perejil, nuestras cinco ramitas de cilantro, nuestras cuatro hojas de llantén, agregar nuestras cuatro hojas de anamú, un pedacito de lengua de suegra, un pedacito de zanahoria por pedacitos, vamos a exprimir un limón, vamos a agregar nuestros 500 mililitros de jugo de naranja. Hay que tomar un vaso grande antes de cada comida, hágalo por tres meses para la leucemia.